¿Qué es la Fiscalía General de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de los 60 de un cuerpo con varias heridas de arma blanca y en estado de descomposición? En hechos diferentes se encontró en Prado Norte el cuerpo en descomposición y según el primer informe forense estaba maniatado con huellas de tortura y lesiones de arma blanca y alrededor de tres horas después en otro reporte se notificaba de una persona muerta en un parque de la Supermanzana 25 y por si fuera poco se registraron tres muertes más de quienes fueran trabajadores de la construcción. Uno de ellos fue asesinado en la Supermanzana 503 mientras que el otro hecho fue en el interior de una obra en la región 249 con el saldo de dos muertes. Alcanzando así la cifra de 24 muertes en lo que va del mes sumando 178 ejecutados en lo que va del año.